Yo ya sabe mi caso, lo conoce muy bien, también es de víctima y mucho, la esposa de Sanguito González, muerto en un asalto, usted ya sabe. Nosotros no estamos ni en contra de usted, ni en contra de nadie. Lo único que queremos es que nos den una solución para poder vivir tranquilo. Yo ya se lo comente a usted como viene la mano. Yo cada marcha que haya, mis compañeros nos vamos a unir. ¿Por qué nos queremos más muerte? Mataron a un compañero de usted. Entonces nosotros lo que queremos es que nos ayuden. Están los choceres del colectivo también acompañándonos. Y todos los ciudadanos que trabajan y quieren vivir tranquilos, no bajo rejas como estamos viviendo. Y que no podemos permitir que nuestros chiquitos salgan a la calle. Como estaba tomando un helado y enfrente, en la pizzería de enfrente, a los tiros. Está clarísimo, el concepto está clarísimo. Nosotros estamos trabajando después de eso. Yo busco justamente eso como integrante también que soy de la sociedad. Yo también formo parte de la sociedad. Y así como yo estoy tratando de emplear todos los medios necesarios para que ustedes vivan mejor, así también yo pretendo que haga lo mismo que me toque cuidar a mi familia, que no vive en Sarra. Entonces, esto es un malo, un problema que está teniendo toda la sociedad. Pero toda la sociedad en conjunto. Estamos teniendo este inconveniente hace años. Y esto tiene que ser una labor de interactuar constantemente con la sociedad, con la policía, con el Poder Judicial. Y todos mancomunadamente tratar de resolver este problema. El problema no se resuelve. Esta es una pata. La policía es una de las patas de esta silla. No es la única pata. Señor Manfredi, nosotros no estamos en contra de la policía. Queremos que haya más policía que prometen y no vienen nunca los policías. Entonces, iba a venir prefectura, iba a venir Jandarvería, no vino nadie. Las garitas están adornando las entradas y las salidas. Y no hay prevención del delito. Acá no hay policías para recorrer todos los aros, no hay patrulleros. Se llama la policía, llamamos 911, no viene nadie, no responde nadie. 911 es de La Plata. Tiene que haber un número local. Llamamos a la comisaría, no responde nadie. Yo entiendo que están sobrepasados y los suelos son malísimos. Es indigno lo que ganan policía hoy. Estamos de acuerdo en eso. Ustedes no vienen en las mejores condiciones. ¿Por qué hoy no está el intendente dando la cara? Por cada vacación. ¿Y traen dos más ahora? Ah, traen dos más. Hoy andaban con un árbol en la mano. Traen dos más ahora. ¿Por qué no hay destacamentos en los barrios? ¿Cómo? ¿Por qué no hay destacamentos en los barrios? Justamente eso es un tema que se viene conversando en cuanto a la diagrama. No entiendo cuál es la participación, o sea, la colaboración nuestra, en qué podemos colaborar. O sea, hacemos todo lo que podemos. Ha habido muchísimos casos donde han ocurrido hechos y uno va y solicita la presencia de testigos, por ejemplo. Sí. Que sabemos que había cientos de testigos y esos testigos nunca aparecen. Entonces, cuando yo digo más participación de la sociedad, yo digo, bueno, pero todos tenemos que poner los pies en el plato. En algún momento va a haber que poner los pies en el plato y en algún momento va a haber que comprometernos para que esto cambie. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá estamos comprometidos. Por eso estamos hoy acá. Claro, nosotros mismos. A ver, lo que yo necesitaría es eso. Mire, yo hice la denuncia acá de un hecho de robo. A la salida me estaban esperando los padres y los familiares del delincuente acá en la puerta de la comisaría. Entonces, ¿quién garantiza? Usted forma parte de la Fuerza Armada y es la obligación de proveer seguridad a la población. ¿Quién nos garantiza la seguridad a nosotros? No lo garantiza nadie. No puede tener seguridad en los policías que van armados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los civiles? ¿Qué salimos? ¿Todos armados a matar gente? ¿Matamos a los sospechosos? ¿Quién nos defiende después? Entonces, hay que tomar... Esto venimos hace rato arrastrando promesa y promesa. Esto tiene que haber una definición. Zalate no puede tener 50 policías, 60 policías activos para 150.000 habitantes. ¿Por qué están parados? Claro, ¿por qué están cuidando? ¿Por qué tratan de disfunciones a todos los policías? ¿No es para patrullar? ¿Qué va? ¿Nosotros los pateamos? No. ¿Le hago una pregunta? ¿Mamá, Dios? ¿Qué es, Sara? Te lamentablemente hoy mi barrio está prendido a fuego que es el barrio San Jacinto. ¿Quién es? Usted lo debe saber, ¿no es cierto? Hoy yo le voy a pedir un solo favor. Mande a patrullarlo al barrio. Mande también a patrullarlo. ¿Pero por eso está hablando? Ahora se sabe que está hablando de comisario. ¿Qué es que no tienen gente? ¿Y la de P.U. para la que sirve? Perfecto. ¿Pagamos la de P.U. para que vayan a tomar pati y punta? Nada más. Pero yo no tengo nada que impone la policía. Al contrario. Creo que esto que hacemos hoy es para apoyarnos a ustedes. Para que a ustedes les pinden lo que nos ayuden. No es posible que tanto a nosotros como a ustedes nos maten como a perros. Porque ya somos perros para los delincuentes. No les importa nada. Usted no es dueño de salir de su casa. Porque si sale tiene que ver bien dónde están.